Desmascado, tirao Chris, ¿qué es esto tío? A mi me han traído una play y yo estoy recordando mis hijos del gamer Buen día Marc ¿Qué tal chavales? Se me han jodido tío, al puto llavero tío Ya me veo yo 7 horas aquí arreglando Ah mira, ya está, ya está No Este no es el Pro Evolucion Show 02 Bueno Se supone que tenía que hacer gracias Al pes, al pes 2002 Pro Evolucion Show 02 Pero si es el año que nací yo Vaya viejos, frutis Mira, 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 que puto calvo Vamooo Para el lobby, al puto lobby Vamooo ¿Qué te cuentas frutis? Estamos en los muñiques Muy guapa Ey, ¿estás esperando el mundo? Ey, tío Wow, tío Es el muerto, tío Dead Quarto tipo Pero estoy oficina de vacaciones Si, mi primo cuarto No es insoportable No es insoportable Bien Todo el día, así Todo el día Chema, ¿quién va ahí? Tobi Tobi Pero no lo habíamos pedido para después Tobi Pero no lo habíamos pedido para después Tobi ¿Qué tal, Chema? Muy bien ¿Dónde estamos, tío? En Asturias, no sabría tirte el pueblo Mieres Mieres es donde te he estado Donde dormimos, oye Estamos en... Pared un poco el Tomorrowland Es enorme este festival, o sea Pared un poco el cielo Baja la secuencia a Victor Baja la secuencia... Mieres el año que viene Front Stage en Tomillo Para cerrar junto a Black Eyed Peas ¿Sí o no? Esto tocamos con ellos la semana que viene Chao, chao Es muy loco la peña que hay en este festival, o sea, no acaba nunca. No acaba nunca. Tío, en serio, en serio, pero en serio otra vez con el FIFA. Sí. ¿También? ¿Qué está pasando? ¿El agua? Está tirado para allá y la rueda va hacia aquí. Es como cuando... Da igual, pero coño, si la fuerza va para allá, esto debería ir para abajo. Vale, porque hay un motor, es lo que estamos diciendo. No hay ningún motor, bro. ¿Qué expoes tú? ¿Cómo vas a expo? No, pero cae el agua. Ayer fue llegar como a las 8, luego... O sea, cuando no pruebas sonido hay el line check. Vale, que es que... Fuera no probamos y simplemente se prueba que llegue la señal y todo bien. Entonces empieza el concierto sin probar sonido. Es un poco así. Entonces, nada, hasta ayer fue todo muy rápido y no pudimos bloquear. Hoy estamos en día libre, estamos caminando en un sitio muy top. Mañana tenemos el Zebra, que no tiene ningún sentido el escenario en el que tocamos, a la hora que tocamos. O sea, es Funzo, luego Shai con el 1, luego Malmo en el 2, luego Niki con el 1, luego Maluma por ahí. O sea, sin sentido. Mañana será brutal. ¿Tú? Pues vamos, chavos, aquí hemos el fit. ¿Y este qué? ¿Qué? A ver, Carlos, ¿y este invento? Depor de cuello para dormir. Solución. Así no lo muevo. ¿Arrancamos o no? Bueno, arrancamos. Chavales, estamos en marcha, estamos en marcha, chavales. Chavales, chavales. Toma, toma, toma. Toma, toma. Toma, toma. Toma, toma. De rico. Oficialmente, hemos quedado tirados. Parecía que la furgo tiraba. No. No tira el lío. Carlos, ¿qué le ha pasado a la furgo? Cuéntanos. Filtro de partículas. O sea, no puede más consigo. Está el filtro, es lo que mantiene la ceniza. Lo que hace que la ceniza no vaya y no la respires todos los días. Entonces la guarda en un filtro, en un filtro. ¿Y ahora qué hacemos? La grúa. ¿Real? Sí, por supuesto. Eso nos arregla. No de la nada. O sea, tenemos que pensar en soluciones ya. ¿Pero mañana qué? La grúa es que van a poner un taxi hasta Valencia. Uff, uff, no. Unos taxis. Yo espero estar con mi PlayStation aquí tres horas. ¿Qué frotis? ¿Qué? ¿Qué? A ver, también me da la acción. Mi madre y Chema, que me hagan por nosotros, pero... Bueno, a Chema le jodemos el día del FIP, eh. Ya, ya. Mira, yo mientras uno se va a romper a la play. Mientras uno se va a romper a la play. Mientras uno se va a romper a la play, no. Tienes un puto que estar aquí, tío. Tienes un puto que estar aquí, tío. Tienes un puto que estar aquí, tío. Buah, huele ha quemado, eh. Huele ha quemado. Huele ha quemado que te cagas, bro. Pero, ¿qué ha pasado? ¿Qué es esto, Carlos? Cuéntanos. Esto es un limpiador de filtro. Tienes que estar aquí. ¿Con esto crees que tiramos? No. 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 Los others sabemos. ¡gordi! Meno mal que nos tocábamos, tío. Menos mal que nos tocábamos tantos. Porque esto es serio. Pero, bueno, es muy bonito. Es que es bonito. La situación es estar aqui con la crew, con Gratos, con Mark, con Carlote. son momentos que aprovechamos para hacer piña, no sé, estamos todos tranquilos, sin preocupaciones, ¿no? Nos ha pasado en el mejor momento del viaje. Sí, Day Off. Es el primer Day Off de nuestra vida. Tenemos todo el tiempo. ¿No? Nunca hemos tenido un Day Off. Literal. Y mira, toma Day Off. Vamos a descansar, pero no va a poder. Estamos en nuestro puro Pride. Aquí en el meso. Hemos visto el atardecer aquí, en el fondo de Winters. Hostia, que click. ¿Lo he dicho yo? ¡Eee! ¿Qué es esto? El camarero Elix, tío. ¡Wow, el Kemper! ¡What the fuck! ¡Wow! ¡Kemper! ¡Qué fuerte, tío! ¡Hola, tío! ¡Has seguido una puta ruta en mi vida, tío! ¡What the fuck! ¡Lo conseguimos! ¡Hemos llegado al hotel! ¡Vamos! El Carlos y el Gonzalo Matano una cucaracha. ¡Qué asco, tío! Solo llegar... ...ando del baño... ...a cucaracha. ¡Tú callado! ¡Tú callado! Tu segunda... ...segunda cucaracha es gigantesca, tío. Mira, me cago en... ¡Ostia, es gigante, bro! ¡Es enorme, tío! ¡Ostia, es gigante, bro! ¡No me jodas, tío! ¡No me jodas, tío! ¡No me jodas, tío! ¡Hijo de puta! ¡Vale! ¡Cabón! 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 Bueno, 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 lo conseguimos. Estamos... Hoy toca Zebra. Estamos en otra furgo. Y... A las 3 tenemos la prueba. Bueno, tenemos... Llegada a 3, montaje en trasera, prueba a las 4, de 4 a 5. Y luego tocamos a las 9. En este anario Big Time, ahora os enseñamos porque es una... Alina pasa el helado, de Travis va a hacer el paso de la nada sound. Prometis, pasa la nada sound. Vale, volvemos al vídeo de Travis bailando. No, no, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿A quién le puede decir a Carlos que dejamos el jugar? ¡Tú, niño! Te pedimos macarrones y un helado. ¡Guau! ¡Guau! ¡Bravo! 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 Te dice algo que es porque tú has quedado el ticla abierto. ¡Mi gente, ya salimos! ¿Qué pasa, gente? Esto es un gameplay del nuevo Call of Duty. Una K49. Y... Voy a hacerme ahora una triple baja. ¡Uah! ¿Y ahora es que no has saludado todo loco? ¡Eh! El top set ahí es cuando... ¡Triple baja! ¡No, Mí! ¡No, Mí! ¿Dónde estabas, tío? No, estaba por ahí. Venga, va. Siete y medio. Ocho y medio. Sí, sí, sí. ¡Nueve! 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 ¡Estoy muy mal! Un momento importante, el cero patatero pasa a tres. Drama, ¿eh? ¡Guau, eh! Yo, ocho. ¡Ocho! ¡Guau! Yo estoy en un seis, también te digo. O sea, yo hoy estoy nervioso. Un seis. Yo tengo un cuatro. Estoy muy tranquilo. El escenario que sea tan grande hace que uno se tranquilice, que tenga espacio para caminar. Es una locura. Va a ser una locura. Pues a ver, fucking barbies, ¿no? ¡Hola! Mi gente, ha sido increíble. Ha sido brutal. Estoy súper arriba. El escenario, increíble. O sea, va a ser difícil seguir de ahí. Increíble. Ahora, ir a un escenario pequeño, diremos... No queda pequeño. Tenemos agüitas para el viaje, ¿no? Una buena chaguita, es bastante sana. Robert, vente para el vlog. Robert, ¿no has salido en el vlog? Sí, pero has tenido que ir diciendo cosas que seguramente tengáis en el escenario. Ah, sí. ¿No? Esto es muy bonito. Esto sí que es bonito, tío. Sí que es bonito, el puro Robert. No. 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 ¡Gracias!